Mi gente, mi gente, quiero que vean eso, este chamaquito tiene media hora ahí, dando vuelta en ese columpio, media hora, y de esa media hora se va cayendo como, como 500 veces, se ha caído más de 500 veces y sigue dando vuelta. Consejo, mientras más golpes te dé la vida, levántate y sigue, o sea que si la vida te golpea mil veces, levántate dos mil, ese chamaquito se ha reventado la cabeza, como desde que yo vine, se ha caído pila de veces mi gente, entonces yo lo grabé, lo grabé porque vean, ya lleva como 32 minutos dando vuelta en ese columpio. No sé si lo logran ver mi gente, lo estoy grabando, tal vez no me ven, y lo voy a hacer famoso, lo voy a hacer famoso.